Hemos hablado con Guntram Wolf ante el Centro de Estudios Brugel en nuestro estudio de Bruselas sobre la relación de Grecia con sus acreedores. ¿Cree que esta es la última semana para llegar a un acuerdo? Podríamos decir que la fecha límite en términos de financiación es a finales de este mes o quizá incluso a finales de julio cuando venzan los pagos al BCE. Pero espero ahora que hay tanta presión y tanto capital político que se ha invertido que de aquí a finales de esta semana se consiga una solución. ¿Por qué cree que todos los países de la zona euro están haciendo tantos esfuerzos para que Grecia se quede dentro de la eurozona? La mayoría de las personas se han dado cuenta de que expulsar a Grecia sería una violación de los tratados. Se vería como un abuso de confianza. Cambiaría la naturaleza de la Unión Monetaria, lo que originaría un montón de preguntas sobre quién puede tomar este tipo de decisiones. Y Alemania quiere evitar que se la considere como la que decidió que Grecia saliera del euro. ¿Quién cree que ha hecho la mayor parte de las concesiones durante todos estos meses de negociaciones? Es una pregunta difícil, pero sin duda creo que los acreedores han hecho concesiones muy significativas. Espero que ahora Grecia no haga concesiones en el excedente primario, pero sí en las reformas de su propio país, intentando luchar contra la corrupción, intentando que los ricos paguen impuestos. Estas señales son extremadamente importantes, no solo para Grecia, sino también para los países acreedores. Y los socios europeos las pueden vender a su electorado nacional. Por eso espero que Tsipras cobre impuestos a los ricos que hay en Grecia. ¿Cree que habrá un tercer rescate? Sí, creo que todo esto significa que habrá un tercer rescate, no solo para sustituir la financiación del ECMI, sino para aliviar un poco la austeridad. Y quizás para reducir un poco la austeridad. Muchas gracias, señor Wolff. Muchas gracias.